Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. La endometriosis afecta a millones de mujeres en el mundo, alterando de forma considerable sus hábitos de vida a nivel emocional, físico y mental. Desafortunadamente, es una enfermedad desconocida y, por lo tanto, estigmatizada en varios ámbitos de la vida social. Hoy nos acompaña Leslie Balbuena, representante de ASOCOEN, quien profundizará con nosotros sobre la endometriosis y su impacto en nuestra sociedad. Bienvenida, Leslie, a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leslie, cuéntanos qué es la endometriosis. La endometriosis es una patología relacionada a nuestro útero y, pues, es el tejido que crece, que es el endometrio, por diferentes órganos de nuestro cuerpo. Este, dependiendo digamos de sus fases, puede crecer en ovarios, útero, pelvis, hígado, riñones, también puede llegar a expandirse hasta nuestros pulmones. Ya eso dependiendo de la fase, porque digamos que con el tiempo, este se va expandiendo. Como en todos los órganos cercanos, pues, al área abdominal de la mujer. Así es. ¿Y por qué es tan difícil diagnosticarlo? Bueno, hay diferentes aspectos. Digamos, de forma social, primero es la normalización de nuestro cólico menstrual, que, digamos, que muchas personas sienten que porque puede ser algo suave o leve, a las personas que nos dan más duro se les normaliza e incluso uno puede llegar a donde los doctores y simplemente te dicen que es un cólico normal, como si no existieran estas diferentes patologías. Además, se puede relacionar con sus síntomas, se puede relacionar con otras enfermedades, como es el síndrome de ovario poliquístico o, por ejemplo, el colon irritable. Entonces, en este sentido, digamos que los doctores tienden a confundirlo y hasta ahora está llegando la tecnología suficiente para poder empezar a diagnosticarlo. Entonces, pues, digamos que esto es importante para poder avanzar en esta enfermedad. O sea que hace falta como una cultura médica en torno al tema del diagnóstico preciso de esta enfermedad. Así es. Al parecer, digamos que hay muchos doctores que lo pueden dejar a un lado o de pronto empiezan a tratar solamente los cólicos con algunas hormonas, pero no es suficiente y pues cada vez vemos que esta enfermedad está avanzando y llegando a mujeres más jóvenes que viene afectando nuestras vidas. Bueno, ya nos hablaste de qué es la endometriosis a nivel médico, pero ya a nivel del relacionamiento diario de la mujer con este tipo de enfermedad, ¿cómo se padece? ¿Cómo lo padecen ustedes, quienes viven esta experiencia día a día de este padecimiento? Es muy complicado. Sí, es muy complicado porque podemos ver, digamos, en nuestra vida familiar, en la universidad, nuestra vida académica o nuestra vida laboral, no hay esa empatía con el dolor y se nos empieza a tratar como de flojas, de pronto holgazanas y no entienden bien lo que estamos padeciendo. Entonces nos toca a nosotras como aguantarnos ese padecimiento sin poder expresarlo, sin tener un tratamiento. Entonces cada vez se nos va siendo más difícil y muchas mujeres no logran tener un diagnóstico sino hasta 10 años después. Entonces puede durar muchísimo tiempo, se te pueden despedir de tu trabajo, te puedes bloquear en tus estudios y no tenemos ninguna salida para poder. ¿Y más o menos cuántas mujeres están padeciendo endometriosis en Colombia? En Colombia tenemos un diagnóstico de aproximadamente 3.5 millones de mujeres, pero puede ser mucho más con endometriosis porque hay mujeres que no tienen el diagnóstico oportuno y pues el diagnóstico está entre 8 a 9 años, entonces puede ser el doble de 3.5 millones. O sea, potencialmente 7 millones de personas en Colombia. Así es, potencialmente. ¿Y por qué es, o sea, a nivel médico, qué avances, qué tecnologías se ha alcanzado para desarrollar como diagnósticos más precisos de esta enfermedad? La tecnología antes, por ejemplo, solamente se podía hacer por medio de una laparoscopia. Ahorita contamos con un mapeo de endometriosis que es, digamos, una especie de mecanismo médico con unos protocolos específicos, pero que apenas está llegando la tecnología a Colombia, no todo el mundo, este tipo de ecografía no todo el mundo la hace, no todo el mundo lo maneja. Entonces, pues ya tenemos la fortuna de empezar a tener esta tecnología, pero todavía no es suficiente, todavía no está en toda Colombia, sino en las ciudades principales. ¿Y es muy costoso? Sí, puede costar aproximadamente 400 mil pesos y este tipo de diagnóstico no lo cubre nuestro sistema de salud. ¿Cómo hace una mujer para entender que está siendo afectada por esta enfermedad? Dices que es muy difícil el diagnóstico, por ende también debe ser muy difícil entender cuáles son los síntomas que dicen que se está padeciendo puntualmente esta enfermedad. ¿Cómo se han acercado ustedes? ¿Cómo logran llegar a esa conclusión de que tienen esta enfermedad con todas estas carencias que nos has hablado? Digamos que podemos ver diferentes síntomas, aunque nosotros hablamos de un espectro de la endometriosis, porque es muy diferente en cada mujer, por eso también lo hablamos de que se debe tratar de una forma muy individual. Entonces, es importante que todas empecemos a hablar primero de este dolor que es incapacitante, que no nos empiecen a infravalorar nuestro dolor, es decir, que hay un trabajo como interno de cada mujer que sepa que si está padeciendo algo que no es normal, pues que ya tampoco lo normalice, sino que es un trabajo complicado, pero sí empezar a buscar diferentes médicos hasta que alguno te pueda dar un tratamiento oportuno. También hay otros síntomas que puede ser la diarrea o estreñimiento, asfixia, también puede ser relaciones dolorosas, relaciones sexuales dolorosas. Entonces, digamos que algunos de estos síntomas nos puede llevar a entender que podemos tener endometriosis, pero también hay otras mujeres que son asintomáticas. Si en tu familia otra mujer ha tenido, digamos, estos síntomas o ha tenido endometriosis, pues es un factor de vulnerabilidad para empezar a entender qué es lo que está pasando con nosotros. Pero al ser asintomáticas estas mujeres, pues no se ven afectadas como, se ven afectadas con las personas que tienen síntomas más fuertes o cómo se representa en este tipo de poblaciones de enfermedad? No, también nos puede llegar a afectar porque puede causar infertilidad. Entonces, una mujer puede estar padeciendo por muchos años endometriosis sin ningún síntoma, pero quiere ser madre y llega a donde un doctor ginecólogo y precisamente empieza a tener todos esos problemas de infertilidad y allí es donde se da cuenta que tiene endometriosis. Pero no toda mujer con endometriosis tiene problemas de fertilidad. No, no toda y sobre todo, pues en este momento ya tenemos los conocimientos suficientes para poder empezar a tratar esta infertilidad. Por ejemplo, un tratamiento integral no solamente evita la infertilidad, sino además otros síntomas o que se empiece a expandir mucho más el tejido de endometrio y por otros órganos. ¿Es una enfermedad con posibilidades de recuperación? No, no. Se puede, digamos que bloquear los síntomas, pero la endometriosis no tiene ninguna cura hasta ahora. No tiene ninguna cura en este momento. Y hay algunos avances médicos que hablen de una posible cura en el futuro? Todavía no, porque otro de los bloqueos que tenemos es que no hay suficiente investigación de la endometriosis, pero esperemos que sí. Bueno, y ustedes erradicaron un proyecto de ley gracias a un representante y a una senadora en el Congreso de la República para justamente darle visibilidad y para solucionar estos problemas que tienen las personas que padecen la enfermedad. Háblanos un poco más de ese proyecto de ley. Bueno, pues es un proyecto de ley, es muy consciente, digamos que nosotros tuvimos en cuenta todas las historias de las asociadas, de las personas que llegan a nosotras buscando ayuda. Entonces empezamos como a plantear cuáles son las necesidades de estas personas, de sus entornos laborales, incluso personas, niñas que todavía no tienen su menstruación, pero que van a ser próximas. También las involucramos en el proyecto porque queremos que esto se haga de una forma integral. Llevamos en esto trabajando hace unos tres años para que se instale en el Congreso, pero también más de un año en reunión con el equipo de Mauricio Toro para poder hacer, digamos, un trabajo muy completo. Estamos muy orgullosos de lo que hicimos y pues esperando que esto salga adelante. Bueno, ¿y qué tabúes hay a nivel social, por ejemplo, sobre todo en las empresas, con las personas que aparecen en deometriosis y su relación con sus jefes y con sus superiores? Pues yo creo que este tabú empieza desde, podemos hablar de las empresas, pero también podemos empezar a hablar desde la familia, desde el colegio, y pues que todo culmina, digamos, cuando uno empieza su vida laboral, porque hablar de menstruación no es tan fácil. Cuando nosotras empezamos a hablar de menstruación en nuestra familia, se hace con mucho tabú, mucho silencio, que no se note, que no manchemos o, digamos, todo este tipo de cosas. Entonces, y actualmente también es un problema que las mujeres no quieren hablar de su dolor menstrual porque les da pena. Entonces, pues es muy difícil ya cuando llegamos a otras instancias, como el aspecto laboral, en donde, pues, si nosotros no lo hablamos con nuestros familiares, donde hay cierta confianza. Es mucho más difícil con sus superiores. Exactamente. Y pues muchos, sobre todo jefes hombres, de pronto no logran entender qué tan doloroso es esto, o lo normalizan, o no tienen la empatía, porque, bueno, están pensando en otras cosas. Entonces, suele ser muy complicado para nosotras. Bueno, vamos a desglosar el proyecto de ley que ustedes presentaron. Punto a punto vamos a explicárselo a la gente, pues, para que entiendan el alcance. Pero eso va a ser después de un bloque institucional. Entonces, ya regresamos a Congreso y Sociedad. ¡Gracias! Esta ley de inversión social es una ley que va dirigida a reactivar la economía, el empleo, ayudar a los más vulnerables en Colombia y a darle sostenibilidad a las finanzas públicas. ¿Cómo? Vamos a generar un incentivo para que las empresas contraten a jóvenes entre 18 y 28 años, el Estado les dará el 25% de un salario mínimo, mujeres mayores de 28, el 15%, y a las personas que han perdido su empleo y que ganaran hasta tres salarios mínimos, el 10%. Eso será un incentivo y un estímulo a las empresas para que contraten colombianos y podamos romper esa tasa de desempleo que vaya hacia la baja. Además, lo que vendrá será también la matrícula gratis como política de Estado, que será permanente. También veremos cómo vamos a ampliar el PAEFA o subsidio de la nómina, que llegará también a las cooperativas y llegará hasta diciembre del 2022. El ingreso solidario que llegará a 4.1 millones de hogares, familias colombianas que nunca han recibido un solo peso del Estado. Aumentar el valor de la transferencia monetaria del programa Colombia Mayor, que son los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. También aumentar los recursos que van a los municipios por sistema general de participaciones. Además de aumentar una sobretasa a la renta a los bancos, que llegará al 38% hasta el 2025. El descuento del ICA, que no será del 100%, sino del 50%. Y la renta corporativa del 35%. Rasgos generales, esta es la ley de transformación social. De nuevo en Congreso y Sociedad, hablando sobre la endometriosis y los alcances que tiene esta enfermedad de nuestra sociedad. Leslie, desglosemos el proyecto de ley punto a punto. ¿Qué es lo que busca este proyecto? ¿Cómo va a apoyar a las mujeres con endometriosis? ¿Cómo va a afectar a sus entornos laborales, a los entornos médicos, etcétera? Bueno, digamos que el primer punto sería que la endometriosis se reconozca como una enfermedad crónica, incapacitante y descapacitante. ¿Esto para qué? Primero para darnos garantías laborales y de educación, que podamos seguir con nuestros proyectos de vida, a pesar de tener esta patología que sea respaldada por instituciones de salud, y que podamos continuar con nuestros trabajos o nuestro estudio o lo que podamos. Segundo, existan protocolos específicos para la atención, el diagnóstico oportuno y un tratamiento integral, entendiendo pues que primero no hay protocolos ni para la atención ni para el diagnóstico oportuno, y por ese motivo es que hay un infradiagnóstico de nuestra enfermedad, lo que ya he repetido varias veces, que puede durar entre 7 y 8 años para un diagnóstico, entonces esto pues avanzaríamos muchísimo si tenemos un diagnóstico oportuno a temprana edad, para que no se vuelvan como más violentos todos estos síntomas. ¿Desde cuándo se puede hacer ese diagnóstico en la edad de la niña? Pues lo que pasa es que en este momento tenemos niñas de 15, 16 años ya con un diagnóstico de endometriosis, entonces pues por eso es importante entender el historial de las mujeres que van a consulta, entender el historial y pues también entender sus síntomas. Sí, entonces por favor continúa con los demás puntos del proyecto de ley. El segundo punto, bueno, entonces que existan protocolos específicos para la atención, diagnóstico, tratamiento y abordaje integral. ¿Por qué el abordaje integral es tan importante? Porque a nosotros siempre nos tratan con hormonas, no estamos diciendo que sea bueno o malo, pero pues si tenemos un tratamiento individualizado, podemos entender que hay otras formas de tratarlo, como es por ejemplo la nutrición que puede constar hasta el 60% de un tratamiento, sin tener que recurrir de pronto a hormonas que después pueden ser perjudiciales para el sistema cardiovascular o incluso pues para la depresión. Entonces pues para evitar digamos todos estos inconvenientes que además de tener endometriosis traen las hormonas, entonces sería importante su abordaje integral. Y pues comprendiendo pues además que como es una enfermedad que afecta a diferentes órganos, entonces que se pueda ir tratando pues dependiendo de los especialistas que se necesiten. Actualización y capacitación al personal médico, médico y tanto enfermeras, porque vemos que todavía no hay sensibilización, casi no hay ese factor que ayude a comprender al doctor qué es lo que estamos padeciendo, qué nos está doliendo. Entonces esto ayudaría a que todo este personal médico pueda hacer algo con ello. Y por último la educación y sensibilización a la población objetivo porque queremos llegar a las escuelas, que las niñas aprendan qué es su menstruación, no solamente qué es lo que pasa actualmente, solamente nos enseñan cómo usar la toalla higiénica y eso es solamente una mínima parte de lo que queremos entender. Que hay síntomas, por ejemplo el sangrado abundante, el dolor excesivo, son síntomas que la niña puede sentirlo y puede ir al ginecólogo para que se lo atiendan. Bueno y más allá del proyecto de ley que es la culminación de un trabajo que ustedes vienen adelantando, hay una fundación que se llama AsoCoin. Bueno, explícanos qué es AsoCoin, desde hace cuánto están operando y qué han logrado más allá del evidente curso del proyecto de ley. Bueno, AsoCoin es la Asociación Colombiana de Endometriosis y Fertilidad, nace hace 10 años gracias a Luz Marina Araque, que ya también fue diagnosticada con endometriosis y miomatosis. Entonces, pues como su historia y como se repite constantemente con nuestras historias, no encontraba un tratamiento integral, le habían dicho que nunca iba a poder tener hijos y ella queda en embarazo y cuando queda en embarazo dice, bueno, entonces tampoco es que todo esté perdido. Pues ella empezó a crear esta asociación involucrando, digamos, a todas las personas que tenemos esta enfermedad porque además normalmente nos sentimos muy solas. Entonces, ha sido un trabajo, un tejido social muy bonito porque entre todas nos sentimos acompañadas, empezamos a entender la enfermedad, empezamos a ver cómo se puede tratar de diferentes formas y así mismo fueron llegando otros especialistas, médicos especialistas que conocen la enfermedad, los cuales apenas son 18 para un país tan grande. Entonces, digamos que cuando uno llega a la asociación tiene respuestas, que eso es muy significativo para nosotras. Y bueno, con el paso del tiempo vimos viendo que esto era sistemático, que no éramos solamente unas cuantas, sino que cada vez se iba haciendo más grande. Entonces, nos empezamos a organizar, vimos la necesidad de un proyecto de ley y pues esto ha sido un trabajo arduo, de mucha conciencia, entendiendo qué es lo que necesitamos y pues así es que tenemos una asociación que está en todo el país, tenemos mujeres de todo el territorio nacional que está, digamos, luchando con nosotros para que esto sea realidad. Bueno, ¿y qué respaldo científico ha tenido el diseño de este proyecto de ley? Dices que hay médicos involucrados en la asociación. ¿Ellos qué conceptos han dado para aportar en esta discusión? Ellos han sido muy valiosos porque también son conscientes de la necesidad, ellos no son capaces de atender a, básicamente serían más o menos 166 mil pacientes por cada uno de estos especialistas, si hacemos la cuenta, es desbordante. Entonces, ellos han sido muy conscientes, nos apoyan, cada vez nos escuchan y propenden también por este abordaje integral, entendiendo pues que esto puede ser beneficioso para todas las mujeres que sufrimos endometriosis. O sea que también es necesario la necesidad de capacitar a una mayor cantidad de médicos para que se especialicen en el tratamiento de esta enfermedad. Totalmente, y de hecho también que se haga investigación para entender qué es lo que está haciendo para que la endometriosis cada vez vaya aumentando. Entonces, una investigación clara y objetiva podría ayudarnos a disminuir estos índices. Bueno, vamos a profundizar sobre ese tema de la investigación y de cómo puede ser el aporte de las universidades para el estudio de la endometriosis, pero eso va a ser en el último bloque. Entonces, ya regresamos con Congreso y Sociedad en el segmento final. ¡Gracias! El proyecto de eliminación de la barrera al acceso a los anticonceptivos justamente consiste en que las personas, especialmente las personas vulnerables de nuestro país, puedan tener de manera prioritaria ese acceso, que tengan la cita de manera prioritaria, que no haya estigmatización. Por ejemplo, que una joven cuando vaya a solicitar los anticonceptivos no le estén preguntando cuántos años tiene, desde cuándo tuviste la primera relación, si vienes con una persona adulta, si vienes acompañada de un hombre. Todos esos son procesos de estigmatización que pretendo erradicar con este proyecto. Regresamos en Congreso y Sociedad, estamos hablando de la endometriosis y la afectación que tiene en la sociedad esta enfermedad. Leslie, ¿cómo es el día a día padeciendo esta enfermedad? Es complejo porque sientes que no tienes con quién hablarlo, a veces nos vamos sintiendo muy solas, algunos síntomas, digamos, estamos hablando de menstruación, pero algunos síntomas se presentan fuera de la menstruación, entonces creo que nos va invadiendo un miedo el no saber qué hacer porque no hay respuestas y con esta soledad pues también puede llevar a síntomas como la depresión o cosas, digamos, mucho más, nos hacen muy vulnerables, entonces es un tema muy complejo. Desde tu experiencia personal, ¿cuándo, a qué edad empezaste a percibir que algo no andaba bien y que debías buscar una ayuda médica para entender qué era lo que pasaba? Bueno, en mi caso personal, a los 15 años presentaba dolores muy fuertes, náuseas, casi que me desmayaba en el colegio y fue muy complicado porque en el colegio como que de pronto te empienden un poco, pero a veces, o bueno, a mí me trataban como si fuera una vaga porque empezaban a decir, ay, pero preciso te empezó a doler cuando tuviste un examen y no hay empatía, entonces yo fui diagnosticada, me empecé a buscar por diferentes doctores, digamos que tengo un privilegio y es que en ese momento tenía una medicina prepagada, que eso ayuda en muchos aspectos, y me hicieron mi primera laparoscopia a los 17 años y allí entendieron que lo que me pasaba era que tenía endometriosis, pero pues digamos que un diagnóstico es importante, pero cuando no te dan respuestas de qué es la endometriosis, cómo tratarla, también te vas sintiendo muy sola, a los 20 años me hicieron mi segunda laparoscopia y pues también me parecía como un absurdo que cada vez que fuera un ginecólogo me hicieran una cirugía, entonces empecé a sentir como cierto miedo a ir a los ginecólogos, digamos que paralelamente algunas veces cuando uno va buscando muchos ginecólogos, te encuentras con alguno que puede ser violento, con diversas orientaciones sexuales como la mía, entonces yo decidí dejar ese tema a un lado porque sentí que no iba a tener ninguna respuesta, me aguantaba el dolor mes a mes, cuando pues resultó que ya este dolor no era solamente mi cobi-menstruación, sino que lo padecía todos los días, entonces empecé a sentir muchísimo miedo porque pues esto también se puede relacionar a un cáncer o algo así, entonces pues caí en depresión, fue muy complejo, yo no conocía en ese momento todavía la asociación y cuando entré a la asociación pues fue un respiro gigante porque por fin empecé a encontrar respuestas y pude digamos empezar a tratarlo y pues por eso es que hoy sumo mi vida y mi esfuerzo para que más mujeres no vuelvan a padecer esto. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que están viendo esta entrevista y que puede que se estén identificando con esos síntomas y puede que lleguen a entender qué es lo que padecen y el dolor que sufren es la endometriosis? Mi mensaje es que pues nosotros tenemos que empezar a valorar mucho de lo que sentimos, si sentimos un dolor que de verdad que nos desgasta y que nadie nos escucha, pues empezar a buscar de pronto otras opciones como somos nosotras, nosotras siempre tenemos nuestras puertas abiertas para digamos estos síntomas, puede que tengas endometriosis o no, también hay otros tipos de patologías que se relacionan digamos esos síntomas, entonces aquí están las puertas abiertas, aquí vamos a encontrar respuestas y bueno pues también mucha fuerza porque sabemos que no es algo fácil, puede llegar a ser muy costoso y pues en un país en donde las mujeres no tenemos garantizado nuestra vida laboral, pues entonces nos empieza a afectar de muchísimas formas, entonces pues entender que acá tenemos los brazos abiertos para todas nosotras. También para las mujeres que tienen problemas de infertilidad, no solamente es endometriosis. Así es, la infertilidad puede llegar por diversas enfermedades, pero desde aquí hemos entendido digamos muchas formas, tenemos especialistas que nos pueden llevar a una culminación de digamos de sus deseos de ser madre, entonces pues si tenemos muchas respuestas para muchas mujeres que no encuentran donde obtenerlas. Bueno y volviendo al plano legislativo, que es el que nos compete aquí en la Casa de la Democracia, ¿qué proyectos de ley ejemplares hay alrededor del mundo para el tratamiento y la aceptación de esta enfermedad en la sociedad? Bueno, cada vez vemos que se está avanzando en el tema, hay países que han avanzado muchísimo como Australia, España, donde ya digamos en España ya tienen una ley para poder trabajar esto, pero digamos específicamente en Latinoamérica, y es algo que nos da mucho ánimo para trabajar en este proyecto de ley, es que se ha venido como legislando alrededor de esto, podemos ver en ámbitos locales en Argentina, ya se ha legislado, pero un gran proyecto de ley también fue el de Panamá, que fue aprobado hace poco, y bueno ahora Colombia, que gracias digamos a todos este transcurso y estos ejemplos, hemos seguido construyendo un proyecto de ley muy integral, grande y que abarca digamos muchos temas que de pronto fueron olvidados en los anteriores, entonces tenemos muchas esperanzas y pues que la hora amarilla vaya creciendo. Bueno y ustedes han tenido como reuniones y contacto con estas personas que desarrollaron estos proyectos de ley en esos países, como para entender más el panorama legislativo. Así es, así mismo digamos así como en Colombia estamos organizados internacionalmente, nuestra asociación con las asociaciones de diferentes países, estamos en constante contacto para poder entender cómo ha avanzado digamos en sus países, cómo es el contexto en sus países, y pertenecemos a una sociedad latinoamericana e iberoamericana de pacientes con endometriosis. Bueno ya leíste un mensaje a las personas, a las mujeres que padecen la enfermedad, ahora qué mensaje le darías a los familiares y las personas que se relacionan con ellas en todos los aspectos de la vida. Bueno también es muy importante, ojalá que de pronto que empaticemos un poco más con este dolor, que no nos dejen solas porque eso es como un factor de vulnerabilidad que aumente digamos esta enfermedad, pues digamos que también se ve mucho como que las mujeres empiezan a decir, ay pero es que yo también tengo cólico y tú solamente exageras, cada dolor es diferente, de pronto no juzgar ese dolor que está padeciendo la otra persona, sino empatizar, atenderlo, el cuidado es importantísimo, entonces ese es el mensaje que no nos dejen solas. Bueno, muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad, déjanos tus redes sociales y las redes sociales de la fundación para que las personas investiguen y profundicen más sobre la información en torno a esta enfermedad. Si necesitan más información pueden encontrarnos en Instagram como arroba bienestar menstrual, en Facebook como Asociación Colombiana de Endometriosis y Fertilidad y en nuestra página web endometriosiscolombia.com Bueno, muchas gracias Leslie y a ustedes amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.